Muy bien amigos, ¿cómo están? Kishtar con ustedes nuevamente. Acabo de terminar de grabar el video del Community Day de Swainub y este evento fue anunciado pues ayer y yo me tardé un día en hacerlo. No iba a hacer el video porque quiero empezar a hacer este tipo de videos de Pokémon GO cuando apenas salga, pero ayer se me hizo súper tarde, no lo pude grabar y supongo que ya todos se enteraron del evento, pero igual lo voy a grabar, ¿por qué no? Y ahora ya tenemos la información un poquito ya más cuajada, digamos, ya sabemos toda la información del evento. Chicos, tenemos evento de San Valentín en Pokémon GO y es un buen motivo para salir a jugar, ¿por qué? Porque tenemos doble caramelo. Bueno, ahorita vamos a los bonus. Tengo acá una infografía, como siempre voy a intentar enseñarles infografías de páginas que se dedican a hacer esto, que están súper buenas y podemos verlas y comentar juntos, lo cual está genial. Definitivamente si ustedes entran al Pokémon GO van a tener la noticia del evento. Ahí se pueden enterar de todo, pero estas infografías ayudan mucho porque podemos verlo más, de un impacto más fuerte, ¿no? 13 al 21 de febrero empezó ya ayer el evento. Generalmente estos eventos empiezan siempre en el cambio horario de Pokémon GO. El cambio horario de Pokémon GO no es igual al cambio horario que nosotros conocemos. O sea, no es que a las 12 de la noche, donde ya es 13, empiece el evento. Siempre empieza en el cambio horario del juego que en mi país, por lo menos, es a las 4 de la tarde, ¿no? En México es a las 3, en Argentina, Chile es como a las 6 de la tarde. Ese es el cambio horario en Pokémon GO. Así que desde ayer 13, desde las 4 de la tarde hasta el 21, a las 4 de la tarde vamos a tener este bonus. Primero tenemos 3 nuevas misiones de campo. La primera es captura un chansi. Si capturas un chansi va a darte 3 caramelos raros. Después tenemos otra misión que es captura 20 Lufdisc, que son los pececitos estos. Oye, ese pececito corazón es Lufdisc. Si capturas 20 te dan otro chansi. Acá en la infografía nos explica si es de 537. Sale el chansi con 537 CP, o sea, puntos de combate, es 100%. Así que atentos a eso. Y la última misión es a ciertas 5 grandes lanzamientos que vuelven a curvas seguidos y te dan un espinda. Esta misión siempre trae espinda, pero ahora hay un nuevo espinda con el corazoncito. Así que si les gusta coleccionar espindas, a mí la verdad no me interesan mucho. Los bonos de este evento, lo interesante, lo que más nos gusta. Primero, aumento de Pokémon color rosa en estado salvaje, incursiones y huevos de 7 kilómetros. Ayer yo estuve jugando un rato este evento en la madrugada, o sea, salí a jugar como a las 11 de la noche, 12 de una. Y sí, hay muchos Pokémon rosados, salen muchos Luvdix, Slowpoke, salen bastantes chansis, no sé, etc. Así que aprovechenlo para jugarlo. Si necesitan algún Pokémon de estos, en verdad lo que les recomiendo es que lo jueguen más por chansi. Ya saben que Blizzy, por más que fue nerfeado, es un buen Pokémon para defender gimnasios. Así que busquen un buen chansi, uno de buen porcentaje de Ips, ¿vale? Doble caramelo por captura. Esto es lo mejor porque se aplica a todos los Pokémon, no solamente a los rosados, sino a cualquier Pokémon. Yo generalmente algo que hago mucho es, en las recompensas, acá está, siempre guardo Pokémon acá. Entonces, ahorita voy a intentar atrapar todos con los doble caramelos. Ya saben, cuando ustedes atrapan un Pokémon le dan 3 caramelos. Si les tiran Vaya Piña, les da 6 caramelos. Por el evento, les da 12 caramelos. Atrapar un Pokémon con Vaya Piña, les consigue 12 caramelos de ese Pokémon, que es un montón. Así que esto se aplica para recompensas de misiones, para incursiones, Pokémon salvajes. Así que aprovechen este evento. A mí me encanta, creo que desde que yo empecé a jugar, porque yo empecé hace no mucho, he tenido 3 eventos de doble caramelo y los intento aprovechar mucho. Así que vayan, atrapen. Si ven un Pokémon que les gusta, tiren Vaya Piña. Y está bueno, está bastante interesante. Y los módulos Cebo durarán 6 horas. 6 horas de módulos Cebo. Eso es alucinante. Yo, por mi casa, tengo un parque con 3 Poképaradas, donde generalmente me voy a jugar con mis amigos. Siempre estamos ahí, porque te sientas y llegas a las 3 Poképaradas. Siempre las cebamos y cebamos un par de veces para jugar una hora. Ahora, con una sola cebada, vamos a tener 6 horas para jugar. O sea, increíble. Eso es lo mejor. Y este módulo Cebo de 6 horas se aplica también para el Community Day el sábado de Swinop. Así que también es bueno. ¡Nuevos Shinies! Tenemos dos nuevos Shinies. Clefa y Smoshump. Ya saben, Clefa es la pre de Clefable y de ahí evoluciona Clefable. Y Smoshump es la pre de Jinx. Estos solo salen de huevos de 7 kilómetros. Así que eso es, digamos, lo único complicado. No se olviden que los Shinies, una vez que aparecen en un evento, te dicen ya va a aparecer tal Pokémon Shiny, ya se quedan en el juego. No es que solamente vayan a aparecer en este caso en el evento de San Valentín. Así que Clefa, Smoshump y Happiny, en este caso, bueno, no Shiny Happiny, ahorita hablamos de él, van a seguir apareciendo a futuros. Pero en este evento va a haber más opción que te salga. Así que digo que esto es como que lo más en contra porque vas a tener que incubar, ¿no? Si las incubadoras pues son caras. Pero si tienen la opción de poder comprar las incubadoras, eclosionen huevos de 7 kilómetros. Consejo. Y ya saben, ojalá puedan tener amigos en Pokémon GO. Traten de hacer amigos en Pokémon GO porque los regalos que te mandan te dan estos huevos de 7 kilómetros. Porque hay gente que ya me ha preguntado dónde se consiguen. Entonces, cuando empiece su día, si tienen su caja de huevos llena, eclosionenlos. Y cuando tengan espacio, o sea, cuando eclosionen un huevo, lo primero que hagan es ir a la lista de amigos y aceptar un regalo o regalos hasta que les salga un huevo de 7 kilómetros. Porque si salen a jugar, eclosionan un huevo, giran Poképaradas, de esas Poképaradas le van a salir huevos. Y ese espacio se va a llenar y no van a poder tener los huevos de 7 kilómetros. Esto por si quieren conseguir a Clefa y Smoshump que ya salen Shinies. Esos son recién agregados. Están geniales, ¿no? Clefairy, Clefable con las orejas verdes. Tenemos a una Jinx del mismo color de siempre. Pero ahí están los Shinies. Yo la verdad no siento por qué Smoshump ha salido Shiny. O sea, entiendo por lo del color y eso. Pero creo que hubiese sido más bonito tal vez un Jigglypuff Shiny, ¿no? En este evento. Y tenemos un nuevo Pokémon, chicos. Se agrega un nuevo Pokémon al juego. Esta semana hemos tenido muchas cosas nuevas. En verdad, no sé. Creo que hemos tenido al mes como 3 eventos al mismo tiempo activos. Es brutal lo que está haciendo Niantic con Pokémon Govorita. Está súper bonito jugar. Se nos une Japini. Japini se nos une al juego que es la pre de Chansey. El Poké Baby de Chansey. También va a salir de huevos de 25. No sale Shiny. No sé por qué no lo han puesto Shiny. Pero ahí está. Japini se nos une. Y lo podemos conseguir de huevos de 7 kilómetros. Los huevos de amistad. Busquen nuevamente un Blizzy, por favor, este evento. El Spindanuevo. Ahí lo tenemos. Con el corazoncito. Y eso es el evento por San Valentín. Ya saben, del 13 al 21 de febrero. Que son 8 días con doble caramelo. Es lo más importante de todo esto. Lo más importante es el doble caramelo. Así que disfrútenlo. Clefa Shiny. Es motion Shiny. La verdad es más para colección. Jinx no es meta. Clefable no es muy meta. Blizzy sí es meta. Pero no es Shiny. Pero bueno. Disfruten el evento. Cuéntenme cómo lo van a jugar. ¿Qué tienen planeado hacer? Yo hoy día. Hoy día es 14. Día del amor y la amistad y esas cosas. Bueno. Mi novia trabaja así que no la voy a ver en todo el día. Pero me voy a ir a jugar al parque este de las 3 Poképaradas con un par de amigos. Y vamos a estar todo el día atrapando Pokémon. Ya les contaré por redes sociales. Por mi Instagram y Twitter. Cómo me fue. Sin conseguir algún Shiny. O algo bonito. Así que no se olviden de seguirme en redes sociales. Díganme por favor en los comentarios. Y esto me sirve mucho. Si les gusta este tipo de videos. Voy a empezar a hacerlo para todas las noticias. Intentarles dar algunos consejos para que puedan jugar los eventos mejor. Cómo los voy a jugar yo. Intentar contarles todo. Y esta infografía también la voy a subir en mi Instagram. Como historia destacada. Chicos. Eso es todo por mi lado. Nos vemos en otro video de Pokémon GO. Y cuídense. Chau chau. 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 Chau.